Venimos capacitando conjuntamente con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, capacitando jóvenes de la región de La Yunga, de Libertad de San Martín, de Ledesma, de Caguilegua, del Talar y del Piquete, en habilidades digitales para el empleo. Así que muy contentos, un trabajo que venimos haciendo desde hace el cuarto año, 60 jóvenes se van a capacitar y bueno, nuestros profesores del Centro de Inclusión Digital con los profesores de la Universidad de Ingeniería se nos quedan las clases, que es una modalidad virtual, y durante 7 meses, 60 jóvenes se forman en temas duros de herramientas digitales, pero también que es muy importante en lo que llaman las habilidades blandas, que es bueno, cómo comportarse en una entrevista, temas de marketing, temas de liderazgo, de trabajo en equipo, que son muy útiles luego para poder mejorar su empleabilidad. Y un buen resultado porque más del 80% reciben el título con respecto al tema de la diplomatura y socializar esta diplomatura con la Sociedad de Ledesma, realmente muy gratificante porque se inscriben bastante, están esperando la diplomatura los chicos, en la primera instancia apenas se habilita la inscripción, se inscriben cerca de 200 alumnos, pero lamentablemente solamente pueden ingresar 60 porque tenemos un cubo para 60 alumnos. Vamos a lanzar la inscripción mañana, mañana 19 de abril, por la página del Programa de Innovación y Tecnología de Ledesma, se van a colocar todos los requisitos, un resumen de cada módulo de la diplomatura y los correspondientes links de preinscripción para los alumnos. ¿Quiénes pueden participar? Está destinada a jóvenes, nosotros estamos tomando como referencia de 18 años, más o menos entre 35 años, no es un requisito excluyente, lo que sí es excluyente que tengan certificado de secundario completo, que sean residentes de las localidades aledañas al complejo agroindustrial, que tengan conocimientos básicos informáticos, tienen que contar con una computadora, notebook, conectividad a internet y después van a pasar diferentes entrevistas hasta que se conforme el grupo de 60 alumnos.